bienvenidos a smart light soy carlos jiménez y hoy estamos con el terminal rayme 2.9 pro vamos a realizar hoy el review de este terminal no el unboxing claramente este terminal tiene características aceptables vamos a realizar el destapado pero no va a ser un unboxing en sí porque todo lo que contiene la caja lo vamos en sí a probar y pues vamos a ver que tiene dentro de esta otra cajita de desbargar la redundancia y primer plano la llavecita para retirar la microcir y hablando a detalle que se tiene un terminal tiene 64 gigas en la versión esta que tengo y además de continuo tiene un procesador snapdragon bastante aceptable 720 g y detalle que tiene una pantalla más aprovecha que aprovecha sus bordes y además es full hd claramente con una capacidad de calidad de 64 megapíxeles con inteligencia artificial carga rápida de 30 voltios con una batería de 5020 mil amperios esta pantalla que les estaba hablando es de 6 puntos pulgadas y más que aceptable aquí vamos a quitar este papelito que cubre el celular en sí y ver a detalle el diseño que nos ofrece el terminal de la marca viendo a detalle su diseño muy parecido similar al huawei mi 20 pro bueno digo no sé en su cuadruple uno de los anteriores anteriores a esta versión que sacó este diseño siguiendo y continuo viendo a detalle este terminal con un altavoz en la parte un parlante en la parte inferior vamos a ver si realmente en la prueba de audio vale la pena este terminal en ese apartado en sí viendo detalle que tenemos aquí el sensor en el lado lateral de huella es un sensor más que aceptable y no se queda en sí da una respuesta más considerable para el usuario aquí estamos abriendo la bandejita para retirar la bandeja misma y valga la redundancia viendo detalle con el pinchito viendo que tiene opción a micro sd y dos manos sin cares si quieres utilizar un operador o otro aquí vamos a introducir la sin caro de continuo una sola si quieres introducir la micro sd para tener más almacenamiento externo lo seguimos abriendo la caja del terminal viendo detalle que tengo la cabeza de carga carga rápida es una cabeza más que considerable yo les había mostrado en el unboxing que es una cabeza que realmente tiene un tamaño a diferencia de otras bastante grande bueno claro por su carga rápida viendo detalle que este terminal con su profesor es una dragon de 720 g es especialmente para los gamers o inclusive para gente que desean terminar con una mejor experiencia con la misma interfaz de terminal recomendable sí sí porque es un terminal que es bastante económico no es caro no es costoso y pues sus características más que aceptables y esta pantalla que es bastante atractiva vamos a verlo miren la detalle es una pantalla muy similar a la de samsung a 71 con su diseño frontal en la cámara en el área de la mitad bueno dependiendo ustedes hay otro terminar similar a esa pantalla aparte de otra marca recuerden que este terminal en sí es un terminal de gama media para lo más necesario para que lo utilices en el día a día realmente terminar que realmente se lo recomiendo esta marca en tema de gama media y gama media alta sabe me está si aún está real y que es otra marca muy aparte y muchas más como bueno en latinoamérica fuera de latinoamérica ahora está entrando vivo es la marca que tiene características aceptables pero ha entrado con un precio muy muy elevado que no sé para atraer más usuarios deber y debió entrar con un precio un poco más alto aquí hay mejores terminales con mejores capacidades que unos en la marca vivo realmente por ejemplo en la marca ciudadano no hay hay mejores terminales con mejores procesadores a un mejor precio más económico que la marca vivo actualmente en colombia entonces realmente llegó muy costoso o no sé si sean los distribuidores que están vendiéndolo pero los puntos de venta es muy caro pero no están costosos porque tienen además tienen un procesador mediático no es que digamos que sea tan poderoso y tan reconocido en un rendimiento con interfaz de terminal como el snapdragon aquí tenemos un vídeo este vídeo protector mejor dicho este material cerámico no sé si han escuchado el vídeo protector cerámico para los terminales de equipos móviles qué diferencia hay entre este y el otro la cerámica pues es implementada desde el siglo 19 en muchos productos o materiales y en sí y ahora está implementada en este tema de los protectores o glass para los terminales móviles recordando a detalle que éste se utiliza este material en los chalecos antibalas y si por si no lo sabían bueno tienen otro tema detalle otro producto que utilicen en la cerámica en nuestros comentarios y nosotros estaremos viendo seguimos viendo la interfaz de terminal a detalle de la red 9 pro de 64 gigas y viendo sus características su interfaz bastante aceptable responden muy rápido bueno mira carlos pero es que no lo has utilizado realmente cualquier celular no bueno fluye rápido sí obviamente pero no cualquier celular tiene las características y el precio que tiene el xiaomi o reini y esto se ha caracterizado mucho esta marca y muy pocas en el mundo por ejemplo como les decía anteriormente llega otra marca con a latinoamérica o colombia nueva con precios muy altos para sus servicios que da al usuario realmente no no nos vieron que realmente compren un terminal que hasta ahora están en el mercado y ganándose la confianza de los usuarios aquí vamos a subir el brillo y ver a detalle el terminal vemos sus características en su servicio que brinda y la calidad en su pantalla recuerden que en los juegos es súper excelente porque porque aprovecha todos los bordes con su pantalla de con su cámara entre la pantalla no debajo de la pantalla como lo tiene zt ya lanzó su primer terminal ya hemos podido ver en internet que tenemos como en youtube en algunos canales el unboxing o review este mismo claramente es súper chévere esta ventaja de los nuevos terminales que van a venir adelante y eso es genial estupendo realmente felicitaciones a la marca zt porque está avanzando y innovado y trabajó algo innovador primero que todo más que a otras marcas entonces aquí es de dar resultados no hay palabras porque eso es lo de menos aquí tenemos un antechoque que vamos a instalarse la terminal y verá detalle que es para protegerle el área de las cámaras porque es que estas cámaras vienen muy resaltadas entonces realmente este terminal garantizado y recuerda que si deseas adquirir este terminal en la tienes go de start lo puedes adquirir en la descripción del vídeo del vídeo dejaré a detalle toda la información el instagram de ellos y recuerda que ellos en las historias publican las descuentos que haya o promociones para que quieras determina lo otro de otra marcan muchas y claramente accesorios para él si es en un terminal móvil entonces seguimos con la prueba de este terminal y a ver a detalle toda la información que vamos a encontrarnos en la prueba final que es la de ahora la prueba de sonido de terminal redmi norte de pro 2 3 y 3 en los comentarios realmente deseas más pruebas a este terminal móvil a este modelo o a otro recuerda que somos smart light y esto es la gran comunidad y esta es una gran familia en crecimiento exponencial somos smart light nos vemos y hasta la próxima recuerda dejar los comentarios en la área de comentarios y si no está suscrito te invitamos a que te suscribas si aún quieres más díganos tus opiniones y opina qué quieres que se mejore en esta comunidad y esta gran familia así podemos adaptar mejores calidades e información hasta